Estas disfrutando de las mezclas de DJ Montreux No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, que no más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, de gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada, y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, de gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, de gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, de gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Y que nos pasó Lluvia, tus besos frías como la lluvia Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte, saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada Dos desayunos, señor, para la suite 9-11 Matemos Tepse al llamar, solo el silencio responde Es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta guerra Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas, na, 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 na En una cama de hotel, dueño silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed, entre unas sábanas blancas Casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor, casándonos de mañana Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta guerra Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas, na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo Porque me hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Tú me quemas, con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos, todavía más queremos Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Jugando Tocándote lo mejor de tu música DJ Montro Esta calle Trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti Cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeina en recordarte Esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho En cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a nuestro lugar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra Pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos En los balcones veo tu pecho En cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro lugar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio lo creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Aquel nuestro lugar Donde quedaron Donde quedaron tantos recuerdos Tu te negabas y yo insistiendo Pero los dos Sediendo este amor Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar Nena Y no has podido Música 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 Que yo te hice mujer, es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Una mirada Una sonrisa Me seduce a ser cómpliza y fiel Eres la mujer De mi amigo Y no lo puedo creer Una llamada Alguna frase Que insinúas sin comprometer Pero a la vez Me invitas algo más que un café Eres hermosa Y me duele tener que negarme Pero es mi amigo Y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos que has de haber Entre la espada y la pared Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frívolo y vacío Que soy como el lobo Que casa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Y yo creo que sea Con un lobo enamorado De la espada y la pared me encuentro Que soy como el lobo Para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mi Que soy como el río Te han dicho que soy Rívolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y tu lobo enamorado De ti es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Desnúdate mujer Yo no sé por qué me engañas Desde el principio Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Pero no sabía Que no serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La historia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Es que tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer De gran actriz Amor Amor Si contigo Por primera vez Tú duermes Yo te miro No lo puedo creer Que te pueda amar En la forma Que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo Mi piel Tu piel Me entregaste tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios Me amas Me amas Te amo El sueño comenzó Mi vida Ya es tu vida Tu ser Mi ser Y ahora quiero yo Vivir amándote Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Que entran en otro mundo Besándose en los labios Amanecí contigo Amanecí contigo Amanecí contigo Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le enviara Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven castigame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti Más de sueño Más de sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven castigame Con tus deseos Más que el vigor Lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti En el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor Tú y yo mujer Como pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Esta tarde veo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga está entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos durante un minuto Mi mente lloraba a tu esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos durante un minuto Mi mente lloraba a tu esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos Y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así Tocándote lo mejor de tu música DJ Montro Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos Sobredosis De emociones Excitantes Sobredosis 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 No logramos Saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo 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 Nos tenemos uno al otro y no logran desaturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme qué dirán de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva cucú Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Y aunque no te trunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en mi mazo Cuando tú puedas beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Tú quieres más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si yo te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado 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 Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Él soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos que te escribieron la carta, han sido mis celos que te pusieron la trampa Si mi corazón te llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas Y fueron mis manos que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la rampa Si mi corazón te llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora, apágala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres Y fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti, callarme en el cuarto en lugar de tu amante Validecita y te pusiste muy nerviosa Desnúdate ahora y apágala luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes De mi corazón que llora de pena por dentro, pero me marcho para siempre Fueron mis manos los que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante, amén el amor y luego adiós Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni desotar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más, no será Y presiento que ya nunca más, no será Tocándote lo mejor de tu música Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se escapó de mí pero aún extrañar Que no pudo ser, que entregó sus armas Justo cuando más le hacía faltar Dicen que la fe mueve las montañas Que la venta está dura lo que el sol cae en la fe jala Pero estoy aquí, llueve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy vino revuelto a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy no revuelto a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Así que puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Dicen que la fe mueve las montañas Que la venta está dura lo que el sol cae en la fe jala Pero estoy aquí, llueve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Hasta el sol de hoy no revuelto a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si seco mi alma? Esperar por ella sin perder la calma Ayer me dijeron que te besan cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir ¿Por qué estás tomando, tanto amor? Y solo me queda El hablar de ti En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy en día estás tomando, tanto amor Y solo me queda El hablar de ti El hablar de ti Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y ahora preguntas por mí Y hoy tendrías tanto y tanto Y tanto amor Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y ahora sufres Y ahora sufres Porque no me tienes Y solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y solo te queda El hablar de mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y ahora preguntas por mí Pregunta por ahí Pregunta por mí Pregunta por mí Las de DJ Montro El Montro